Hola, bienvenidos a TNB Broadcast. Hoy tenemos un ejercicio tremenda para fortalecer los abdominales y la espalda abajo. Es muy importante trabajar en el WSFC como un cilindro y eso se llama menear la cola, gatita. Ok, vamos a empezar. Aquí, movidas abajo las caderas, manos abajo los hombros, mete el abdomen y shhh. Good. Espalda de gato, jale su ombligo a la espalda, shhh. Pon pistola arriba, abajo. Muy bien. Jale los abdominales más arriba que puedes, shhh. Good. Más rápido, go. Shhh, 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 shhh. Good. Now, hay un bonus que estamos trabajando los brazos también. No quiero escuchar como me duelen mis brazos. No importa, quedamos aquí, estrenamos. Shhh, 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 shhh. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, queda arriba, go. Uno, dos, suelta. Uno, dos, tras, suelta. Shhh, shhh. Good. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Termina con la columna neutral. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Rápido, go. Shhh, 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 shhh. Mesa en el abdomen. Cuatro, tres, dos, lado a lado. A un lado. Abajo. Otro lado. Shhh. Abajo. Un lado. Shhh. Saca el aire. Shhh. Más rápido. Un lado a lado. Shhh. 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 Good. Tienes que apretar abajo de las tortillas. Shhh. 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 Sube. Up. Shhh. 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 Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. dos. Dos veces. Vamos.용os. uno. Dos. Shhh. Shhh. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sube. 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 Ube. Exhalamos. Shhh. 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 entero, entero, arriba, círculo, mete el abdomen, al revés, sube, espalda de gato, muy bien, dos más, bien, arque a la espalda, levanta el mentón y busca su hombrino, inhalamos, arque a la espalda, mueve los pompis y exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, arque a la espalda, quede arriba y, good, now arch, good, levanta los pompis, aprieta los músculos por la espalda abajo, good, es muy importante para la salud de la columna, la columna no solamente mueve adelante, también para atrás, aclaro, respira, más rápido, go, uno, dos, tres, cuatro, arriba, abajo, arriba, abajo, arque a la espalda, cuatro veces y sube, y bajo, y sube, y bajo, uno, dos, tres, cuatro, shh, shh, uno, dos, tres, cuatro, sube, sube, good, arque a la espalda, mantenga aquí, medio en la cola, así, ese ejercicio es muy simple para ir trabajando las cuerditas por atrás, good, lado, 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 arque a la columna, cuatro, tres, dos, dos veces, go, uno, dos, doble el colo, shh, 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 hap, uno, uno, shh, 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 sh Redondo, redondo. Baja la mentón. Y suave a la boca. Abajo. Good. Inhalamos aquí. Exhalamos. Inhalamos. And. Exhalamos. Inhalamos. Muy bien. Exhalamos. Siente atrás. Estira los brazos. Y sube dentro. Muy bien. Esta rutina está muy importante por la salud de su columna y para fortalecer muy bien los abdominales. Y tienes que hacerlo dos veces en seguido, como dos o tres veces cada semana. Y también no olvides buscarme por Facebook, por Twitter y Instagram cuando estoy compartiendo muchas cosas de mi vida. Muchos tips de salud y belleza y todo. También yo tengo mi nueva aplicación por iTunes a Tiffany Wealth Workouts. Y la cosa más importante, escúchame, es mi Inner Circle Fit Club. Es algo que es muy cerca de mi corazón y quiero que tú puedas unir a mi Inner Circle para tener la oportunidad a ver mi programa de salud, mi horario de muchos ejercicios, también como a comer, muy saludable. Y vas a tener el apoyo de mí y todos los miembros que están alrededor del mundo haciendo mi programa. So, mi Inner Circle Fit Club es mi gimnasio online VIP y ojalá vas a inscribir. Hasta la próxima.